Los letrados Manuel Barberá y Manuel Gutiérrez Luna, que asumen la acusación particular en el proceso, han querido precisar que la defensa del detenido reconoce en su escrito de apelación presentado ante la Sala de la Audiencia Nacional que su defendido es el autor de los hechos y también que el delito de terrorismo puede ser cometido por una sola persona, tal y como sucedió en los hechos que se juzgan. Sobre la existencia de informes psiquiátricos de los forenses de la Audiencia Nacional y de la Defensa, que coinciden en que el detenido padece un trastorno psiquiátrico, los abogados de la acusación apostillan también que el juez instructor del Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, en el que Yasin Kanya se encuentra recluido, ha solicitado otro examen psiquiátrico que aún no se ha emitido. Además, urrayan que la defensa trata de aplicar un eximente de culpa teniendo en cuenta dicho trastorno, el cual no conllevaría la exención de responsabilidad, sino una reducción de la pena. Sobre este extremo consideran difícil que se pueda eximir de responsabilidad al autor confeso de los hechos, apelando a detalles como que convivía con otras personas de su misma nacionalidad. Que meses antes de cometer el atentado comenzó a leer a través de Internet páginas de terrorismo, que eligió iglesias cercanas unas a otras, conocía el horario de misas, con la finalidad de poder atentar contra la religión católica y quienes la encarnan, sus sacerdotes y restos de fieles que acuden a diario a profesar su fe y que planeó de forma macabra su acción. A través de sus abogados, los familiares del asesinado aclaran que su interés es que se haga justicia y que los medios de comunicación puedan reflejar la realidad de cuanto acontece todo ello por respeto a la dignidad de la familia. En torno a las informaciones procedentes de la defensa de Canjá, la familia de Diego Valencia sentencia que no hacen más que aumentar el dolor por el injusto, macabro e inmerecido hecho cometido, existiendo al parecer un especial interés por parte de algunos en que la familia no encuentre el consuelo y la serenidad que en estos momentos necesita.